Servicios informativos de Radio Chipiona Emisora Municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. Aprobada la ordenanza que regula la instalación de ascensores en edificios ya construidos de carácter residencial. Izquierda Unida exige la puesta en marcha de la bolsa de trabajo rotativa antes de finalizar enero. El club de ajedrez de Chipiona prepara actividades para los próximos meses y torneos playeros 2014. El domingo se celebra la fiesta de la calendelaria en el santuario para la presentación de los niños nacidos desde el 2 de febrero de 2013. El fútbol sala femenino Alevín se proclama campeón provincial a falta de dos partidos. Aquellos edificios existentes de carácter residencial que no cuenten con ascensor podrán desde ahora instalarlo al haberse aprobado la ordenanza municipal que lo regula. El delegado de Urbanismo Rafael Naval ha recordado que en marzo de 2012 se inició el proceso de modificación del PGOU para poder aprobar dicha ordenanza que ha sido apoyada por Izquierda Unida pero no por el Partido Socialista. La Constitución Española establece como uno de los principios que han de regir la política social y económica de los poderes públicos el desarrollo de políticas de integración de las personas con discapacidad. Dicha ley establece unas exigencias de accesibilidad que deben verificar todos los edificios que se traducen principalmente en la necesidad de eliminar las barreras arquitectónicas. Y es que la capacidad de desplazamiento de las personas puede verse limitada o reducida en cualquier momento y es necesario que la normativa se adapte a las necesidades de los ciudadanos respondiendo así al compromiso de hacer de nuestra ciudad un espacio con calidad de vida para quienes viven en ella. Hemos conseguido por fin, conseguimos ya llevar a pleno la aprobación definitiva del plan general en la que nos autorizaba la Junta de Andalucía a poner, a dar uso, a dar posibles licencias de obra para estas instalaciones dentro de los edificios antiguos, no permitido y no permitido tanto en el plan como en la ley. Y ahora, pues, esta semana, concretamente el 23 de enero del 2014, ya se ha procedido a la publicación directa ya en el BOP de la aprobación, de la aprobación inicial, de la ordenanza, de la ordenanza que va a regular la instalación de esos ascensores en los edificios. Por lo cual, entendemos que se ha hecho un gran trabajo, hay muchísimas personas esperando esta instalación de estos ascensores que se les volvían en su contra y que no podían salir de sus casas porque se les volvía una cárcel. Rafael Naval recuerda que dicha ordenanza será de aplicación a las edificaciones residenciales que, careciendo de ascensor, deseen instalarlo o, cuando disponiendo de él, deseen adaptarlo a las determinaciones de la normativa vigente en materia de accesibilidad. Excepcionalmente podrá aplicarse fuera de dicho supuesto cuando se justifique perentoriamente la necesidad de instalar ascensor. Asimismo, ha informado que ya se puede solicitar las licencias de obra para dichas infraestructuras. Esta ordenanza no será de aplicación a las obras de nueva edificación y rehabilitación integral. Izquierda Unida de Chipiona considera imprescindible la puesta en marcha de la bolsa de trabajo rotativa por parte de la empresa municipal Caepiones. Izquierda Unida recuerda que el delegado de personal acordó con el resto de grupos políticos, durante la celebración de las bases de dicha bolsa, ponerla en marcha en la primera quincena de enero. Izquierda Unida lo considera de especial importancia teniendo en cuenta los datos de la encuesta de población activa en la provincia de Cádiz, que suponen casi el 41% de paro, en el que contabilizan no solo el desempleo registrado. Según Izquierda Unida, la bolsa permitirá el reparto del trabajo de una forma más justa y considera que las devoluciones de reintegro de un millón de euros al Ministerio de Industria son excusas para paralizar de lo que realmente no participan. El concejal de Izquierda Unida, José Luis Mellado, asegura que es una pena que el Partido Socialista no tenga autoridad moral ni credibilidad para exigir una bolsa de trabajo rotativa y que los ciudadanos se encuentren de frente con el Partido Popular, que no está por la labor de poner en marcha la bolsa de trabajo en Chipiona ni un plan de empleo provincial. La portavoz de Izquierda Unida, Isabel María Fernández, recuerda que la bolsa de trabajo rotativa es una demanda de Chipiona que tiene más de 3.400 desempleados. Izquierda Unida considera que han dejado un margen prudencial para el desarrollo de dicha bolsa, pero la situación de muchos ciudadanos es apremiante, por lo que el margen ya ha expirado. La Escuela de Ajedrez del Club Ajedrez de Chipiona participó el pasado 25 de enero en el sexto torneo provincial de escuelas de ajedrez, en el que jugaron seis alumnos de las diferentes categorías. En cuanto a los resultados, cabe destacar la clasificación en segundo y tercer puesto de Miguel García y Eduardo Monge, respectivamente, en categoría sub-8. Dentro de las actividades que la escuela tiene previsto realizar próximamente, se encuentra la visita al torneo internacional Tradewise Chess Festival de Gibraltar, el próximo sábado 1 de febrero, en el que los alumnos y padres conocerán cómo se desarrolla un Open Internacional y a jugadores de primera categoría. Por otro lado, los días 8 y 15 de febrero se celebra el Campeonato Provincial Escolar por categorías, en el que también participarán algunos alumnos de la escuela, cuyo evento es clasificatorio para el Campeonato Andaluz Escolar. Además, el miércoles 29 de enero, la sede del club acogerá la final de la segunda Liga Social entre Francisco Bedoya, derrota, y Juan Montalbán, de Chipiona, y próximamente se iniciará el Campeonato de Chipiona de 2014. Incluso el club informa que algunos jugadores seniors participarán en el torneo social del Club Ajedrez Roteño y comenzarán a prepararse de cara al Campeonato Absoluto de Cádiz. Por otro lado, durante el próximo mes de febrero, la delegación de deportes y el club fijarán las fechas de los torneos playeros Playas de Chipiona 2014 y del 37 Open Chipiona de Ajedrez. Finalmente, el club recuerda que los talleres de ajedrez para escolares continúan celebrándose los martes en el Colegio Cristo de las Misericordias, los miércoles en el Colegio Príncipe Felipe y los sábados en la Casa de la Cultura. El día de juego para los seniors será los miércoles por la tarde en la Casa de la Cultura. El Santuario de Nuestra Señora de Regla acogerá el próximo domingo 2 de febrero la fiesta de la Candelaria de 2014. La celebración comenzará a las 5 de la tarde y estará presidida por el rector del Santuario, José Ricardo Gallardo. En ella se procederá la bendición de las candelas y presentación de los niños que hayan nacido entre el 2 de febrero de 2013 y el 2 de febrero de 2014 a la Virgen de Regla. Esta celebración coincide con la fiesta de la presentación del Niño Jesús en el Templo y están invitados todos los niños y niñas nacidos entre la citada fecha. El equipo alevín del Club Deportivo Chipiona Fútbol Sala Femenino se ha proclamado campeón de su categoría cuando aún faltan dos partidos para que finalice la temporada. La espectacular trayectoria de las niñas que dirige Laura Román posibilitaba que la victoria del pasado sábado ante el Juventud Chiclana 7-0 al finalizar asegurara el primer puesto de su grupo. Las alevines del Chipiona Fútbol Sala marchan invictas con 18 puntos y 9 de ventaja sobre sus inmediatas seguidoras. Le quedan dos partidos con Rota y Cádiz. Este sábado viajamos a Rota, tenemos el partido a las 11 de la mañana y nada, un partido un poquito complicado porque es allí. Ya aquí tuvimos también un plan de que también nos íbamos a adelantar, empezamos 1-1, pero ya después remontamos y quedamos ya 5-1, pero bueno, hay que trabajarlo y hay que ir a buscar la victoria. Un equipo difícil entonces este, ¿no? Y después el próximo último ya en casa. En casa, que jugaremos creo que el siguiente sábado a las 5 y media a las 6 de la tarde y contra el Cádiz. Ya es el último partido que nos queda. Bueno, también, hay que trabajarlo. Previsión del tiempo para mañana, 14 grados de máxima, mínima de 11, viento noroeste de 30 km hora y 100% de probabilidad de lluvia. Coeficiente media noche 1,08, mediodía 1,10. Pleamar 2,25, 2,56 y Bajamar 8,38 y 8,53. Farmacia de Guardia, Gutiérrez Américo, Nisac Peral 28. Exposición colectiva de pinturas al óleo de alumnos de Anita Palacios, en la sala de exposiciones del colectivo Espacio Vacío, la Taberna Chusco, hasta el 2 de febrero. Presentación oficial del Carnaval 2014, viernes 31 de enero a las 9 de la noche en el Palacio de Ferias y Exposiciones. Organiza la delegación de fiestas. Carnaval en la Taberna Chusco, actuación de la comparsa infantil Lágrimas Negras y de la comparsa juvenil El Guía de los Lugares Imaginarios, sábado 1 de febrero a las 3 de la tarde.